No sé por qué canción canta la hernia Se debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la aboro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que trataron Y olvidarla yo he logrado Para entrarle aquí un segundo de mi mente Porque ella está dentro de mi pasado Reconocí demasiado Es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Y he sufrido de derrotas que no tengo No estás para defenderme Pero ella así siempre se aprovecha Unas veces me desprecio y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Uh... Uh... No recuerdo la canción que dice un día Y al fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco funda y entra en un abismo Siempre me pasó lo mismo Alguien sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus gran ojos Pero un día abrí los ojos Y una rabia clara que ven en mi memoria Poco a poco y saliendo hacia adelante Y a dos pasos y otra amante Por él terminar a fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Y he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Que un día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Uh... 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 Todo fue por ella 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 Todo fue por ella